Hola, estamos con Ricardo Ramón, director del Centro Cultural de España en Buenos Aires. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien, estupendamente. Quería preguntarte, para aquellos que no conozcan este centro, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su misión ahí en Buenos Aires? Bueno, pues este centro es un centro cultural que forma parte de la red de centros culturales que tiene la Agencia Española de Cooperación Internacional, para el desarrollo y lo que hacemos principalmente es cooperación cultural. O sea, nosotros estamos trabajando, para que la gente lo entienda, estamos trabajando en los mismos sectores que pueda trabajar un centro cultural, pero nosotros estamos implicando una relación muy directa con la sociedad en términos, no de que la sociedad sea una mera espectadora, sino realmente que la sociedad participa, nos cohesionamos, trabajamos juntos en proyectos y la sociedad obtiene unos beneficios gracias a la cooperación cultural. O sea, aquí tenemos todo lo que es lo tradicional, ciclo de cine, exposición, seminarios, etc. Pero todo tiene un componente social muy importante y de relación a proyectos concretos, que son proyectos que realmente generan en la sociedad bienestar. ¿Y este centro es una parte de la ciudad creativa de Buenos Aires? Bueno, hombre, solo tendrían que decir otros, ¿no? Pero yo creo que sí, creo que somos una parte muy creativa en el sentido de que intentamos fomentar la creación en todo nuestro entorno. O sea, que eso es maravilloso porque no queremos no ser nosotros exclusivamente los creativos. O sea, generamos creación y creemos que estamos apoyando precisamente un entorno creativo muy importante. ¿Y Buenos Aires qué tal está en la red de lo que se denominan ahora ciudades creativas? Bueno, Buenos Aires está creciendo, Buenos Aires, o sea, todo el mundo es actor, todo el mundo es artista, o sea, que te quiero decir que estamos hablando, si hay un prototipo de ciudad creativa en ese sentido, realmente es Buenos Aires, ¿no? Porque todo el mundo hace cosas. Además, ellos nos dan una lección muy buena porque incluso en las épocas más de crisis, más duras de Buenos Aires, todos los teatros estaban abiertos. Y la gente hacía teatro en sus casas, la gente trabajaba en donde fuera, hacía sus representaciones, mostraba sus creaciones y hacía sus relaciones culturales. O sea, que yo creo que es una gran lección la de Buenos Aires y la que yo recibo y percibo. Muchas veces las actividades que se hacen en los centros no se dan suficientemente a conocer. ¿Cómo hacéis vosotros esa labor de dar a conocer a la sociedad de allí lo que hacéis y para que puedan participar también? Bueno, nosotros tenemos nuestro club de fans, ¿no? Como todos los grupos musicales, tenemos un club de fans amplio, ¿no? Que además nos lo vamos ganando, que vienen a muchas de las actividades nuestras indiscriminadamente de las que sean. O sea, confían en nosotros y en lo que les ofrecemos. Y nosotros tenemos una política de general público muy importante. O sea, que nosotros, para mí, una de las labores más fundamentales como gesto cultural es la de general público, ¿no? Y se enteran a través de nuestra página web, que es maravillosa. Estoy, como somos totalmente ecológicos, estamos intentando reducir el papel todo lo más posible y, pues, trabajamos en lo que son las redes de información online, que son las que realmente apoyan nuestro trabajo, ¿no? Y para acabar, ¿qué es para ti una ciudad creativa? Este término que para muchos es un término de moda, ambiguo, de marketing. Bueno, pues, para mí una ciudad creativa es desde el sitio que tú vas a un bar y el camarero te cuenta un chiste hasta una conferencia del más sesudo de Harvard, ¿no? Está todo en ese proceso y yo creo que el tema de la creatividad es un tema muy amplio. Yo, por eso, el tan famoso Mr. Florida, ¿no? Yo amplio mucho su clase creativa, precisamente por eso, porque incluyo al camarero del chiste e incluso incluyo, pues, a la maruja de la tienda que te dice una esto y tal. O sea, creo que hay muchas maneras de ser creativos y que sí que tenemos que darnos cuenta de que ser creativos es más divertido, ¿no? Muchas gracias, nos quedamos con ello. Vale, chao, chao. Hasta luego.